¡Buzz! ¿Dónde estás? Misión secreta en espacio no explorado. ¡Vamos! ¿Ah, sí? Oye, qué interesante. ¿Quiere un poco de té, señora Nesbitt? ¡Ah! ¡Buzz! ¡Qué bueno que pudo visitarnos aunque fuera tarde! ¡Oh, no! ¡Qué bonito sombrero, señora Nesbitt! Le queda muy bien a su cabeza. ¡Hannah! ¡Hannah! ¿Mamá? Disculpen, señoras. No tardaré. ¿Qué quieres, mamá? ¡Mamá, ¿dónde estás? ¡Buzz! ¡Oye, Buzz! ¿Estás bien? ¿Pero qué te ocurrió? Creo que ya has tomado demasiado té por hoy. Vamos a sacarte de aquí, Buzz. Perdón. Tienes razón. Estoy un poco deprimido. Eso es todo. Puedo salir de esto. ¡Buzz! ¡Ana, Buzz! ¡Eres un genio! ¡Vamos! ¡Por acá! ¡Ven!